Dale, no lo toques la cámara Perico, tranquilo vos Más más allí, chucu chuc El negro papi está ahí Es ese que está caminando papi Sí, 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 aquel más Sí, sí, sí Ya está, del lado derecho hay otro ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está, por favor? Sí ¿Dónde está, por favor? ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? ¿Cómo se tapa esto? ¿Así nomás? No, ya, ya, ya se ha debido. Tranquilo. Mira, mira, en la fila estoy grabando. ¿Cómo se lo hace? No, ya, ya, es automático. ¿Qué tanto dura? Espera esto y saca. Sí, sí, sí. ¿Ya tengo eso? Ya. Hola muchachos. A ver, a ver, ve hasta donde he grabado. Uy, has debido grabar harto. Y sigue grabando. Y sigue grabando, mira. Y sigue grabando, mira. Mi toro. Mira, aquí. Dale, campeón. ¡Ay, linda cámara es esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!